Pronóstico del partido Lo ganamos por perro, 2-0 Romeral Lo gana, sí o sí ¿Goles de bien? De San Quisabé, del Fundo Zapata Gana 1-0 Romeral 2-1 Curicó Curicó, 2-1 Espero que Romeral Curicó, 2-0 Obviamente que Curicó Romeral, por todas maneras 2-1 Curicó, ¿cuánto? 2-0 Caramba, buen día Romeral, Romeral Romeral, vamos Romeral, de aquí nos vamos Compáो, 2-0 Cam, 2-0 Primero, 7-1 Colocamos, 7-1 Capac pronouncevel Abricó, 3-0 Donó, 3-0 in stack marcamos, 1-2 Cyclones, 3-0 Potκα It's総 ¡Gracias! 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 Alfa, acierto, deporte en tu avión, de todo. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el segundo tiempo? ¿Cuál es el primero en julio? ¿Sábado 28? ¿El partido inicial? Inicial. Lógicamente. Aquí saldría a la entrada de la Semamblea. ¡Gol! 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 Al ángulo superior derecho del portero Luis que nada pudo hacer, la pelota inflando la red, se inaugura el marcador aquí en el Estadio Bicentenario de la Granja, Franco Zaldía, el número 15 del cuello de Romeral inaugura el marcador, minuto 6 del segundo tiempo, único 0, selección de Romeral 1. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!